Hola, vamos a el tercer mundo del Starroad, Super Mario 64, de hecho realmente no se llama Super Mario 64, se llama Super Mario Starroad. Y una cosa que se me olvidó decir el otro día, el creador del mod este creo que realmente no es KC Emanuel, no sé, nunca sé cómo se dice. Me parece que es otro, pero el parche, para que se pueda jugar en motor real sí que es suyo, aunque seguro que ha tenido que ver. No me acuerdo cómo se llamaba, pijo, el creador, lo he mirado antes, me lo voy a tener que apuntar, soy malo para los nombres. El creador del mod se llama de otra forma, S, Scree, no sé cuántos, no me acuerdo, luego lo miro, seguro que no se me olvida, pero vamos al tercer, au, mundo. Y ya está. Si eso podéis mirarlo en el chat, quién es el creador realmente del Mario Starroad, porque lo dije mal en el primer vídeo, estoy seguro de ello, pero bueno. Dije que era de KC, y KC realmente lo que creo que está involucrado, porque está metido en todo lo que tenga que ver con Mario de la 64, pero creo que realmente no fue el creador. Sea como fuere, Super Mario RPG, ale. No he jugado... Bueno, es que no tengo la Switch yo ahora mismo, pero bueno. No he jugado la remasterización del Mario RPG. Por lo visto metieron jefes nuevos al final. Metieron contenido extra, que es interesante. No sé por qué, espero que aparezca algo cuando subo encima de los árboles, a veces te dan vidas o cosas. No me he fijado en el nombre de la estrella que tenía que hacer. Escalar las ruinas, ante la duda sube al punto más alto, vale. Pero bueno, por lo menos tenemos un mapa, después del último mapa. Vale, ya sé qué estrella tenemos que ir a por... a por cuál tenemos que ir. Es que Lux puede ser. Me parece que sí es posible, gracias... Gracias Piroser, y gracias al Saigai por dejarme subir las escaleras, que todo está demasiado empinao aquí. Pero por lo menos no tenemos un mundo lleno de barrancos, como antes. Eso siempre se agradece, qué bien sea hacer doble salto. A lo mejor no me hace... Gracias. Creo que tengo que subir por aquí. Y como quedamos que se me da muy bien hacer los saltos en las paredes... Pues tengo todo el futuro del mundo... Me cago en la Renfe. Están muy cerca. A lo mejor si no le doy a nada en el skip, también rebota. También. Vale, vale, eso ayuda. Sin embargo no era por aquí por donde había que subir. Me ha emocionado. Tenemos que subir medianamente normal. A ver, a ver, por favor, cuidado. Uff. El giro de Mario cuando estás en contra de una pared es impredecible. No tengo que pegarme tanto. Hay una bomba azul ahí, imagino que me abrirá algún cañón. Miedito. Fácil, sencillo y para toda la familia. Por eso está claro que Mario va a durar poco tiempo. Y seguro que los últimos niveles no van a ser nada complicados en absoluto. Vamos otra vez. Espero que no me pidan ninguna gorra. Que por ahora no he podido hacer... Ninguna... Conjunto de estrellas de verdad. La cueva inundada. Creo... Que es por aquí. Espera. Ah, podía haber hecho... Si voy rápido también les puedo pegar. Era inevitable. Gracias que he conseguido salir rápido del agua. No será tan fácil como simplemente coger esto de aquí, ¿verdad? Ah, espérate un momento. Es que no es tan fácil coger esto de aquí. Primero la pared por algún motivo me están bajando hacia abajo del agua. Y segundo... Los saltos estos para salir del agua... No son de fiar. ¿Por qué me está empujando esto para abajo? ¿Algún día a lo mejor el live stream entero va a ser conseguir una estrella? Puede ser. Hombre, esperaría que no, pero... ¡Guau! ¿En serio? ¿Tan fácil? Ok. Este mundo tenía que haber sido el primer mundo. Me parece más fácil que el primer mundo por ahora. Vale que subir a la torre ha sido un poco precario y seguro que hay... Estrellas subidas en sitios también súper inaccesibles, pero... Pero me parece más fácil que a lo mejor subir al barco pirata y eso. Las ocho monedas rojas. Pues... Consigamos cien monedas y así vemos el mapa entero. Todo de una. Siempre suele ser una buena idea. Cien monedas, seis monedas rojas van de la mano. ¿Qué espacio para plataformear? Podría intentar abrir esto también ya que estoy. Gorra de metal, me estás diciendo, ¿verdad? Por cierto, hay una moneda roja. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué interesante mirar! ¡Ah! Necesito la gorra de metal para hacer clic en ese botón. Y luego subir andando por esa cuesta y plataformear mientras soy metálico. ¿Quieren que plataforme mientras estoy metalizado? No me lo puedo yo de creer. Ahí hay dos plataformas. A lo que justo en este ángulo se ven mal, pero bueno. ¿Ea? O sea, que ya hay una estrella que no voy a poder conseguir. Es lo que me estás contando con esto, ¿eh? Bueno. Vamos a seguir cierto orden. Voy a hacer la parte esta fuera del lago. Luego me meto al lago a conseguir... ¡Au! La moneda roja que hay por ahí. Tío, de verdad. Mira, ¿eh? Cualquiera diría que esta plataforma, o sea, que este terreno es suficientemente plano para poder caminar, pero a Mario ya le cuesta. Tengo un problema con las cuestas, están los accesos de menú válido fatal en este sitio. Sí, hemos puesto la cuesta en la entrada ya, pero con lo inclina que está. No puede subir nadie, ¿eh? ¿Qué quieres? Eh, no. A ver, tranquilidad. Es que mira, 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 mira. No comprendo. Joder, vamos a hacerlo más fácil. ¿Y cómo se conseguía la gorra? Ya no me acuerdo ni en el original. En el original se conseguía en Heysi Meysi Cave, y todo el mundo lo sabe, que así es como se pronuncia ese nombre. Eh... Que había que pulsar el interruptor verde, que había que conseguir también seis monedas rojas ahí. Imagino que también habrá estrellas en seis monedas rojas en las... Llega, ¿por qué? Esto no es el desafío siquiera. Llega. Alguna forma tiene que haber. Pero aquí no tengo ni idea, la verdad. No sé si... No sé si aquí llega a conseguir las... Las gorras en ningún momento, por amor de Dios. Salta. Subiré poco a poco, aunque tenga que dejarme los cuernos. Gracias. Complicado lo he hecho. Vale. Quiero acceder... A esa bomba azul. Y para ello a lo mejor tengo que ir por aquí. A ciegas. Bien. Dame tus deliciosas monedas. Espero que no haya ninguna mecánica como en el bosque perdido de verdad del Mario RPG, en el que tienes que entrar por un sitio y te transportan y tienes que memorizarte el camino. Preparar el cañón. Gracias. Porque esta música mola, pero viene con mecánicas de perderse en el bosque que siempre se le entretenías tan bien. No voy a poder subir aquí arriba, ¿no? Tendréis una... Pared invisible. No parecía que fuera una pared invisible. Luego, no sé si me sirve de nada ir para allá. Aquí tengo cinco monedas también garantizadas. De hecho, unas cuantas más bajo el agua. Eso es yo atacando, lo juro. ¿Y eso de ahí? ¿Por qué está? Ahora después voy. Porque a la plataforma no hace falta utilizar la caja esa para llegar. Buenos días. Aunque no me gustaría conseguir una estrella ahora mismo. Qué difícil es salir del agua, de verdad. Estas cajas. A veces podía haber un secreto. ¿Os acordáis en el nivel en el que el agua podía subir y bajar de nivel? Cuando movías una de estas cajas te salía wing y un secreto. Y había que coleccionar cinco o algo así para que te dieran una estrella en ese mapa. Pero no parece que haga nada aquí. A lo mejor la podía haber utilizado de ayuda para llegar a la estrella, pero se puede llegar sin usarla. No sé. No sé si es para eso o ahí va a haber algo después. Ya lo veremos. Vamos a hacer el alrededor del lago, luego subo para arriba. Ay, pero me he dejado cosas también donde la planta piraña por arriba, debo recordarlo. Que no me se olvide. ¿Soy yo la animación de Mario de tirarse en plancha? A veces se buguea. Y empieza la animación como mirando para arriba. No es la primera vez que ocurre. Debe ser alguna cosa de la versión de PC que no es a lo mejor 100% fiable en todo. O a lo mejor es cosa del Star Wars, no lo sé. No, estrella, gracias. Sería un sitio un poco raro para poner una estrella de todas maneras. Por cierto, ya sé. Es muy posible que después de ese plataformeo haya cajas y realmente la estrella que me pida la caja de metal sea esa. Me pregunto si con el cañón no podré llegar y a lo mejor saltarme el requisito de tenerle la gorra de metal. Porque sería bueno completar un mundo por una vez y no siempre estar ahí a merced de las gorras. ¿A ti te maté ya entonces? Pensaba que no. Vale, vamos al lago. Pero voy a tener monedas de sobra. Es imposible salir de este lago. Estamos encerrados para los fines. Vale, vamos a ir arriba. Ahora sí. Y no he visto dónde puede salir la estrella. Tío, ¿por qué me odias? Sois escalones. Tendría que ser fácil subir por aquí. Gracias. Joder, qué complicado. Tengo monedas. Míralos, está relativamente cerca. El cañón está ahí. El cañón puede llegar hasta ahí si calculo bien. Ahora va a ser complicado, pero cuando veamos algo que me pida la gorra de metal... Ahora, no me voy a meter por esta tubería porque parece súper sospechosa. Seguro que me teletransporta a otro sitio y hasta luego sabes conseguir las monedas rojas. Vamos a no... Que no me pueda del ansia. A ver, aquí quieres morir, pero estás en un plano inclinado. Es mi único punto débil. Vale, creo que... Hay monedas rojas por la izquierda. Aquí es donde ya tuve que venir. Ok. Experimento, no. No llego con un salto normal, pero casi. Sube, Mario, si sabes que quieres. Guay. Va, me sobran monedas. A ver, antes de que me se olvide. A ese árbol no podré subir, ¿no? No. Por ahí está todo visto. Ok, vale. Por aquí. Guau. Hay encima un interruptor de monedas azules. Aquí hay monedas más que de sobra. Pero más importante que todo eso... Han resquineado la caja de rebotar. Le han puesto el icono de las cajas musicales. Tiene sentido. Nah, moneda estrella súper conseguida. Uh, luego tenemos que subir ahí arriba. Nah, este nivel... Creo que vamos a poder conseguirlas todas. No me lo puedo creer. He hecho mucho ruido, ¿eh? Porque giras siempre. Mario. A ver. Que no se despierte, por favor, que aún me muero. Ya es por avaricia, pero bueno. Eh, monedas rojas. Hemos venido a buscar monedas... Ah, rojas. Como esta. Uf. No va a ser tan fácil. Te podías enganchar aquí o algo. Guay. Cinco. Me quedan tres. Una por allí. Oh, Dios. Luego ahí tenemos que ir dos veces. Eh... Ah. Espero no tener que entrar por la tubería. La tubería seguramente me lleve a algún otro lado. Pero es que no veo más. Y otra tubería aquí. A lo mejor simplemente conectan las dos tuberías y tampoco hay mucho más misterio, ¿sabes? Pero creo que no me queda otra. Vale. Me lo temía. Pero esto son malas noticias. Porque me he saltado dos monedas y no tengo la más mínima de donde están. Ah, lo has intentado. Vamos a empezar a subir la torre otra vez. No vaya a ser que aquí hubiera alguna que he olvidado. O por lo menos, como tenemos distancia de visión, desde un sitio elevado deberíamos poder verlas. Pero es que no. No tengo la más mínima. Dentro de la cueva no había ninguna, ¿no? ¿Qué demonios? Voy a recorrer... No he ido por el río. A lo mejor hay algo en el río. No, ahí no hay nada. Y más arriba de eso no va a haber nada. No me lo puedo yo decreer donde me deja monedas rojas yo. Amigo. Vale. En el río tenía que haber alguna. Pero, de todas formas, una no son dos. Hola. En la cueva me he dejado yo algo. Por en el agua. En la caja no había ninguna moneda roja, ¿verdad? Y a lo mejor... Voy a tener que mover la caja, por si acaso. No puedo salir. Estoy encerrado para siempre. Ah, porras. ¿Por qué la he dejado tan ahí? Las formas he movido. La caja es suficiente como para que subiera una moneda roja adentro. Se hubiera visto. Míalo. Oye. Qué escondidas. ¿Resuélveme el misterio? Ah. No había estrella. Ha aparecido de la nada. No había la típica estrella azul debajo para mostrarte dónde va a aparecer. Ahora. Guay. Bueno, por lo menos misterio resolvido. Ahí estás. Qué sitio más aleatorio. No, 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 no. El agua no. El agua es la muerte. Gracias, Mario. Que luego no sé salir. Buenos días, caballeros. Déjame coger esta estrella. Y tú célebralo conmigo detrás si quieres. Menos mal. He pasado miedo. Digo, uf. A saber dónde la van a esconder. Fácil, fácil. Ah, era una marisopla. Había visto algo moviéndose de fondo y digo, a lo mejor cuando consigo cierto número de estrellas, sabes, aparece Mips o algo. A lo mejor le liberan. Pero parece que no. Lo que sí que espero es que se vuelva evidente cómo conseguir las gorras dentro de poco. Disparar hacia la cima de la torre. Ya sabemos para qué sirve el cañón, aunque estaba claro. Sin embargo, ¿a qué te refieres con disparar a la cima de la torre? Porque hay dos estrellas en la cima de la torre. Uno más en la cima que la otra. Supongo que quieren decirla de arriba arriba del todo. Porque hay un pilar un poco en medio fastidiando. Pero seguramente podamos llegar con el cañón también. Seguramente podamos llegar plataformeando, pero... El cañón va a ser más fácil. Calculemos la hipotenusa. Wow, me he pasado... La forma de plataformear la acabamos de ver, pero me dicen que me dispare y yo me disparo. Tengo que subir mucho más arriba. Ah, una cosa. Una cosa, una cosa. ¿Puedo disparar el cañón hacia el lago? No me dejan. Lo han tenido en cuenta. El cañón no gira del todo. No puedo intentar dispararme a la... No vamos a poder conseguir todas las estrellas. Necesito la gorra de metal al fin y al cabo. Ahora... Tiremos super para arriba. Ni siquiera es suficiente. Wow. Pues sí que... Vamos a tener que hacer aquí cálculos trigonométricos para poder llegar hasta arriba. Llegado a cierto punto de nivel de apuntar para arriba va a empezar a ser contraproducente, ¿no? O sea, si disparo todo lo arriba que puedo caigo más cerca que eso, ¿no? ¿No era el ángulo 60 grados el ángulo idóneo para lanzarse desde un cañón? Probemos así. Completamente a ciegas. Uh, casi. Pero yo creo que ahora a lo mejor... Voy a probar a lanzarme todo lo arriba que puedo. Si sabemos algo de arcos... Esa no debería ser la solución. Debería caer más cerca. El impulso vertical... La velocidad vertical que llevamos niega un poco la horizontal. Nos vamos a mover menos horizontalmente. No para arriba. Hasta que esto nos pueda más. ¿Ves? Obviamente no hemos avanzado una mierda. Vale, menos mal. No es... No utiliza esto físicas mágicas. Pues calcular el ángulo va a ser complicado. Porque a lo mejor me voy a pasar de arriba. Y no me estoy dando cuenta. Lo vemos ahí. Está cerca, está cerca, está cerca. Si no lo consigo en, digamos, dos intentos más... Primero que voy a perder la vida. Me quedo cerca del edificio y hago el plataformeo. Porque luego desde ahí creo que puedo llegar a subir hasta arriba. Si lo fuerzo un poco. Pero es que el disparo de cañón este es complicadillo. Intentar tirar un poquito más arriba incluso. Digamos por ahí. No, 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 no. Me he pasado. Me he pasado a 100 pueblos. Ok. Aguántate, Mario. El dolor... Es necesario. Vale, entonces creo que me he pasado de alto. En la última que hice. En la anterior. Creo que la clave va a ser... Apunta a la estrella, por favor. Esto es muy sensible. Me paso de lado. Ahí. Digamos por ahí. Uh, este ángulo es mejor, pero no va a ser suficiente. Guau, no sé si se puede. Tiene que ser súper, súper específico. Sigamos las monedas azules, que las monedas azules saben lo que se hacen. Que derrape. Creo que la coña es subirme al árbol. Que tampoco va a ser fácil. Vale. No, es que los planos inclinados me pueden. Guau. A ver. Uf, aún así... Quiero hacer el segundo salto, pues sin segundo salto no hay ni de broma. Voy a llegar hasta ahí, pero... No es que tenga mucha carretera para hacer el doble salto. No, Mario. Tío, ¿por qué no puedes, si le doy para arriba, simplemente ir para arriba en lugar de tener que hacer los 360 grados ahí girando, andando ligeramente, que me matan? A ver. No des vuelta. Anda derecho. Uf, cuidado. Pega bien el culo. Gracias. ¡Ish! No, es que encima se vuelve más fina. Seguro que no puedo... Uf, es que este salto... Este tipo de salto no me sale. Llegar ahí arriba... Hola, alguien me abre. Joder, es que ni siquiera desde la primera rama del árbol lo estoy consiguiendo hacer. Uno de estos tíos, ya lo veréis. A lo mejor quieren que no suba al techo de arriba. A lo mejor lo que querían era que consiguiera la del medio todo este tiempo. Cámara no veo nada, pero... Uf, está inclinado. Me voy... Me se va... Jope. Aún así, una vez que llegue a ese nivel no sé qué hacer. Porque si vengo por aquí a lo mejor puedo engancharme a esa plataforma, pero estoy muy lejos. Jope. Es irritante de cualquier plano inclinado que toques ligeramente, enseguida sale deslizándose. Ahora ya ni llego. Voy a tener que usar el cañón. Cuando llegue al cañón... A lo mejor puedo intentar... Pero es que no he visto qué ángulo necesito. Espérate. Esto está muy lejos, ¿verdad? No voy a poder usarlo. Estaría bien. Pero ya que estamos hay que intentarlo. Llévame caja. No, no, no. No llega, pero no le falta mucho. Vamos a ver... Va a haber que buscar otro nuevo ángulo en la vida. Voy a intentar a ver si me puedo lanzar a las plataformas que hay por la izquierda. Porque ese ángulo creo que es más comprensible. Aquí, si apunto al árbol... Más o menos... Por aquí a lo mejor puedo aterrizar... Exactamente donde quería. ¡No te caigas! Pues tengo casi el ángulo. Esa va a ser la clave. Tenemos un poco demasiada inercia, pero... A lo mejor puedo intentar usar la pared para frenarme. El árbol es la clave. Lo sabía. Un poco más. Para acá. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Casi! Ah, vale. No necesito vida. Pero el intento no ha estado mal. No sé si eso es lo que querían que hiciera, pero es lo que voy a hacer. Porque siempre me sacrifico. Podría usar el río para curarme también, pero bueno. En lugar de estarme descoyuntando cada vez. ¿Cuánta vida perdemos por lanzamiento? Seguro que sobrevivimos. Ligeramente más alto. A ver qué pasa. ¡Espera, no! ¡Vuelve! ¡Joder! No lo puedo creer. Júdame vida. Para luego perderla, pero bueno. Estamos fresquísimos. Otro intento. No esperaba que el cañón fuera a costar tanto. Para nada. Sabía que el ángulo iba a ser difícil, pero... Y a lo mejor realmente quieren que me suba al entremedias, pero... Tengo un sistema. Es que no tengo fuste. Aquí, aquí, es donde me quería que yo quedara. Entre los dos. Ah. Ah. Eso está demasiado alto incluso para un salto lateral. Creo que quieren que haga... Esto, que nunca he de fiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me caguen. Había monedas aquí atrás, ya no. Ni con esas. Esta es la buena. Tenemos el ángulo, ahora sí, calculadísimo. Nada podrá evitar que consiga esa estrella. Ya lo veréis. Definitivamente no. Creo que era aproximadamente por aquí... Me he pasado, me he pasado. No caigas en esa. Esa plataforma es mala porra. Un poquito más a la derecha sería. Tengo que caer entre los dos escalones para dejarme las narices, que es perfecto. Por aquí. Oh no. Me he pasado de ángulo. Ouch. Por lo menos no he perdido vida. No, no, no. Lo ponen más complicado. También es que cuando tú estás haciendo un juego, diseñando un juego, diseñando un nivel... Cuando tú lo pruebas por ti mismo, no te parece tan difícil porque lo estás intentando las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para refinar el nivel. Entonces claro, las cosas te salen más fácil hasta que no las pruebas otra persona. No sabes realmente lo difícil que has hecho algo. Ah, pues tiene dificultad fácil. Pero claro, porque lo has hecho 20 veces. Y eventualmente lo pones más difícil, a lo mejor, de lo que deberías no... La madre que me parió. Eso es un poco... Exigente además. Por lo menos he descubierto que puedo no perder vida después de tirarme del cañón deslizándome. Probemos... Pío, qué difícil es acabar ahí, en esa esquina. Estoy bien, estoy fresquísimo. Ahora para salir del agua va a ser otra. No. ¡Wow! Me pregunto si de verdad no habrá otra forma. Se tiene que poder plataformear porque esas monedas azules... Te dan un poco la impresión de que quieres que subas por ahí, al lateral del edificio. Pero en el plano inclinado del edificio no te puedes aguantar. Salvo que no te pongas a hacer pataditas de esas en el aire. Es súper complicado mantenerse. Probemos. Creo que tengo el ángulo bien cogido esta vez. Es que es esta esquina, esta esquina es la clave. Chocarme entre las dos plataformas. Por favor, no rebotes tanto, gracias. Vale, ahora tengo un dilema. ¿Cómo subimos? Para arriba. Pensaba que esto sería algo. Oh, porras. Mi gozo en un pozo. ¿Es posible que tenga que tirarme realmente la estrella de tirarse por el cañón? No, no, no. Esta era la estrella del cañón. Entonces, ¿cómo consigo la otra? Pensaba que es... Que la de arriba realmente sería la del cañón. Ahora quiero que utilice la gorra de metal. No pude usar la gorra de metal. Pero no hemos visto ninguna gorra voladora. ¿Cómo llegamos hasta allí? Es que el cañón no he visto ningún ángulo que me pueda lanzar tan arriba y no hay ningún otro cañón, ¿verdad? No me estaré saltando un segundo cañón más cercano y más fácil, ¿no? Porque es que... A ver, desde fuera a lo mejor si consigo hacer un súper rebote que te mueres puedo llegar hasta allá arriba, pero... Pero es que no. Mira, voy a hacer bien el ángulo esta vez. No me lo puedo creer. Tiene que haber otra forma de subir. Mario, no te quedes atascado en la puñetera pared, que te gusta mucho. Ah, y se me olvidó poner la cámara lejana. Eso siempre ayudaba, no me acordaba. Como este mundo había que hacer menos plataformeo, tal... Me cago en el plataformeo y el plataformeo. No hay nada por aquí, ¿verdad? No hay ningún... No hay un segundo misterioso cañón ni nada, ¿no? ¿Sabes qué me mosquean estos árboles tan grandes? ¿Arriba podrían poner un cañón? No, parece que las hojas son intangibles. Lástima. Es que tiene que haber algún misterio. Aquí, porque si no... No voy a poder conseguir esa estrella todavía, porque no sé cómo se hace. No esperaba eso normalmente. Míralo, ni siquiera el tronco por arriba parece que sea... De verdad, ¿eh? No. Sí lo es, pero no me puedo enganchar en él. Os reto, cuando tengo la gorra de metal quieren que suba estas. Aunque no tenga la gorra de metal... No puedo pulsar yo esto sin gorra de metal, ¿verdad? Aunque venga aquí y simplemente intentar pulsarlo no se pulsa, ¿eh? No. Necesito claramente la gorra de metal... ¿Verdad win? Pues... Para terminar... Vamos a ver qué puedo hacer con 18 estrellas Porque algo se ha tenido que abrir He conseguido todas las estrellas que tenía ahora mismo Disponibles para mí Aunque hay una puerta de 20 Vimos el cuarto mundo Podríamos entrar al cuarto mundo porque hay dos puertas de 8 estrellas Sin embargo aquí no puedo entrar Y no vimos, no hay nada que puedo hacer en todo esto todavía Para conseguir las gorras, creo Ah, qué lástima Porque esto lo vimos Y vimos que aparte había una segunda entrada por arriba Para conseguir otra estrella más Este mundo es de agua además ¿Dónde está la gorra? La gorra, las exclamaciones verdes son las Dónde están las gorras Pero para eso tienes que desbloquearlas, claro En plan Super Mario World Y esta llave será una vez que haya derrotado al jefe Que será por la puerta de 20 estrellas No hay nada encima fuera del castillo que pueda hacer Estamos atascados por el requisito que he puesto De completar un mundo cada vez Bueno, completar, completar Excepto dos estrellas en un mundo Dos estrellas en otro y una estrella en otro Pero vamos, por lo demás están completados Pero sin gorras no puedo avanzar Eh, mira Hay una moneda ahí arriba ¿Cómo subiré? Vaya, y eso es una vida extra Ah Lástima De nuevo otro mundo incompleto Y lo malo es que hay una estrella Que creo que debería poder conseguir Pero es que no sé cómo Y a lo mejor la La exclamación verde me da la pista De hecho Quietos paraos Son seis estrellas por mundo, ¿verdad? ¿Cuántas he conseguido? Esta es la quinta Creemos que esa de arriba es la sexta No podría ser la quinta, ¿verdad? No, estamos demasiado lejos del lago Para que activar ese botón No, 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 no La quinta estrella va a estar ahí arriba Puede que me pongan plataformeo De aquí a allá No me van a poner plataformeo hasta allí arriba Entonces Teoría estúpida ¿Y si me lanzo de morros contra la ventana? Un poquito más alto ¿Es demasiado descabellado? Porque me gustaría conseguir esa estrella De verdad A lo mejor ocurre algo No creo, pero a lo mejor Un poquito más alto incluso Está complicado Es que como está tan lejos la torre Con el cañón definitivamente no es Pero se puede conseguir ya Es que Es que no tengo ni idea Wow, no Este ángulo es hiper complicado Creo que ahora lo tengo que hacer un poco más bajo Me ha podido el arco Hacia arriba No se da El castillo del flado también tiene ventana Ah No creo, pero vamos a Tío, odio estas escaleras No Esto no reacciona Seguramente la otra tampoco Si es que tiene que ser decoración Eso sería lo más normal Y es lo que me temo Pero Puedo venir por aquí fuera No se pa' qué Y esto Te escurres Pero no te escurres De forma inmediata ¿Me puedo salir del mapa? No, vale De todas formas Ahora estoy incluso más lejos todavía No me sirve de nada Podría a lo mejor subir ahí arriba Estoy buscando ya Que voy a hacer montañismo Para coger las No, no puede ser Huayba Sin querer Eh Entonces ¿Me confirmáis que definitivamente No es tirándome desde el cañón Como un tonto, no? Salvo que sea de nuevo Con la gorra de metal Y que activar ese botón Aparte de activar ese plataformeo Active algo en el castillo Misteriosamente Porque no he visto Ningún otro botón Ni nada extraño Lo he recorrido todo ¿Verdad? Eh Medalla más 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 bizarra Más La caja misteriosa De abajo tampoco tendrá que ver ¿No? Que todavía no sabemos Pa' qué sirve Que tenemos la teoría De que querían que la usara Para la estrella anterior Pero A lo mejor no Vamos Casi bien Ya por lo menos Quiero salir de dudas Seguir esclavándome Contra la paré un par de veces más Y ya lo dejamos Y pasamos a otra cosa Porque me parece Que no voy a poder conseguirla No No se me ocurre Tiene que venir la inspiración A veces En estas cosas Un poquito más arriba Que con la estrella Todavía ligeramente A la vista Las tengo que no me Sentirme con el cañón Directamente a esa estrella Yo he pensado Que íbamos a conseguir Todo en esta Nivel Y ni de Blas Nah No lo consigo Eh Una última cosa Es un poco estúpido Pero quiero ver Si puedo conseguir A lo mejor La estrella Que creo que tengo que utilizar La gorra de metal Sin gorra de metal Porque por aquí También me puedo salir Para afuera Y estamos en el Ah no Estamos en el mismo No Estamos en el otro lado De la montaña Cierto Lo cual me deja Acercarme aquí Más ligeramente Aunque de nuevo Esta parte Supuestamente No es calable Supuestamente Pero Estoy más alto Y estoy cerca De esa Estrella Hagamos estupideces Un momento No 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 Tantas Las porras Si pudiera conseguir Subir algo Para arriba Con el impulso De deslizarse Hacia abajo Puedes meter un salto Bastante grande Y a lo mejor Podría ahí Intentar llegar Pero es demasiado Creo que es demasiado A ver Hay una forma No Precisamente Tengo que hacer Saltos con patada No Pero en cuanto Tocas En cuanto Tocas plano Inclinado Ya no quiere hacer Salto patada Ya quiere hacer Ya quiere hacer Aunque le dé Hacia atrás en la palanca No recuerdo Si había algún método Usualmente era dejar El mando estático La palanca De control estática Intentar Machacar Salto Y Pero no No voy a llegar Hasta ahí A no ser Se tiene que poder Quiero conseguir Una Si no puedo conseguir La de arriba Voy a conseguir esa Mantén pulsar El botón Salto Mientras das patadas Vale Había olvidado Cómo se hacía Hay que mantener Pulsar el botón De salto Voy a probar Por cierto Sí Tiene pinta De que funciona Ya que esto es un plan Inclinado también Pero aún así Con un salto largo Casi he llegado Creo que voy a poder Aprovecharme de eso No es así como se consigue esto Pero me da igual Nada más que me piden Vamos a probar A ver Un segundito No, no, no Oye, oye Tranquilo Todo ligeramente Demasiado alto Tengo que Tengo que Tengo que probar No Pero si Mantengo pulsar El botón De salto No puedo Hacer un segundo salto No, espérate un momento No es el Mantener pulsado El botón De patada Mientras saltas Joder Lo estoy haciendo Al revés No No me acuerdo El método Con que saltes Antes de entrar a la rampa Y lo dejas pulsado Funciona Vale He descubierto Cómo se hacía así Pero es que Es que Es que Era un poco raro Vale Vale Hay que mantenerlo pulsado Es que Lo estaba haciendo No sé cómo Lo estaba haciendo Vale Eso me va a dar Bastante altura Es que Hay que mantenerlo pulsado Antes de entrar En el plano inclinado Y entonces Luego ya en el plano inclinado Puedes hacer montañismo Y ahora Uy De sobra Esto no se consigue así Me da igual Quiero ver la descripción De la siguiente estrella Es que hay que hacerlo Antes de entrar En el plano inclinado Cuando estás en el plano inclinado Es cuando empieza a hacerlo Entonces lo estaba haciendo Como queriendo saltar Hacia el plano inclinado No Tienes que pasar caminando El La línea Entre el plano inclinado Y el plano normal Vale Interesante Definitivamente hemos utilizado ¡Hijo de perrilla! Definitivamente hemos utilizado La caja de metal Para hacer eso La hora de cenar Del búho Por eso no podemos llegar De ninguna manera Hace falta un búho Y yo intentando Dejarme los cuernos Por ahí ¿Dónde está el búho? Suele estar en un árbol ¿Y sabes dónde va a estar? Seguramente al lado Del sitio al que tenemos que ir O tal vez no Quietos A subirnos a todos los árboles ¿Búho? ¿Hola? ¿Dónde andará el búho? ¿Dónde andará el búho? Tiene que estar un árbol De por ahí cerca No se llega a ver al búho ¿Verdad? De lejos ¿Eh? Supondríamos que está aquí Ah, porras ¿Dónde está el búho? ¿Me ha saltado su árbol? No se puede ver al búho Subido al árbol ¿Verdad? Hasta que no Subes al árbol El búho realmente no aparece ¿Dónde hay un búho? Quiero esa estrella Es personal Pero wow Gracias Saguitos Por lo de Cómo se hacían los saltitos Porque eso era muy importante Cuando tenías que hacer Alguna spin rampa Subir a alguna plataforma Y nunca me acordaba Ya de cómo se hacía Y tampoco te creas Dice las spin rampas Eso hace tanto tiempo Pero es que tengo La memoria de pez ¿De qué estábamos hablando? ¿Dónde pijo está el búho? Por allí, seguro Uy, casi rebotó No juega de las monedas ¿Búho? Tío, tiene que estar al principio El búho en el mapa anterior O sea, en el mapa del Mario 64 original Estaba en todo al principio Y ya tenías que hacer el cálculo De la hipotenusa Nunca sabré salir del agua Eso sí que no ha cambiado Para calcular dónde caer Búho tío Tienes que estar aquí al lado Si no, es que es No me acordaba Pero es que era una Sobre todo podía subir ¿Sabes por cuál? La cuesta que estaba Por donde Mips En el subterráneo Del castillo Tío, ese árbol A lo mejor no ha subido a él ¿Vas a estar en este? ¿En el último el que miro? Ah, con la renfe ¿Alguien ha visto un búho? No estará aquí dentro No será el misterio De la caja turbia Puede estar en una cueva Un búho ¿De qué estamos hablando? Seguro que me subía A todos los árboles Menos al que era Podría no estar en el árbol Pero siempre está en el árbol Espera, ah, bueno ¿Sabes qué? Podría haber subido las escaleras Haciendo los saltitos estos ¿Búho? ¿Hola? ¿Dónde se ha escondido Ese desgraciado? Necesito esa estrella ¿Jugarás al remake Del Persona 3 en Steam? Todavía tengo la duda Es que no sé Si van a cambiar Cosas suficientes Como para que merezca la pena Como está en Game Pass Podría probarlo yo Antes de tiempo Y luego decidir Pero es que La verdad es que no sé Es que Es que va a ser otra vez El mismo juego Lo más seguro No sé si es Va a ser muy interesante Porque los trailers Se han visto los diálogos Literalmente Calcaos del juego original Entonces Si no cambian muchas cosas Bueno Si no cambian muchas cosas Malo Si cambian muchas cosas Malo también Porque como cambian la historia Se puede liar Tío El búho no existe Me habéis engañado No El tema de mazmorra Si que lo van a cambiar Eso está claro Porque Tartarus Es lo más repetitivo Del universo Pero Eso se ha visto ya Que lo van a cambiar Tío No Me he subido a todos los árboles Me estáis mintiendo ¿Dónde está ese búho? Au Disculpe señor Te he matado sin querer Y aún así me has pegado No tendré que hacer algo distinto La hora de cenar del búho ¿Qué cena un búho? Me estoy volviendo loco Me he subido a todo lo subible ¿No? La caja ¿Sabes qué? ¿Para qué serviría la caja? Para subir aquí arriba Fácil No Perdón A subir de la forma que sea Deja de machacar No sé por qué ¡Sube! Pues ya ni con esas Ya sin coñas ¿Alguien sabe dónde está Ese puñetero búho? Ahí va A lo mejor No tengo que subirme a los árboles A lo mejor Está por ahí flotando No Es un saigai A este árbol no estoy seguro A ese árbol tampoco No estoy seguro De algunos árboles Pero es que Yo creo que el juego está bugueado El juego reconoce que no me he cogido la gorra de metal ¿Qué está pasando? Es que me he subido a todos los árboles Tampoco A este árbol he subido antes A este árbol he subido antes Lo juro ¿Quién está ahí? ¿Quién Molesta mi cena? Eres tú Mario No te había visto en mucho tiempo Veste a la porra Búho Ven aquí Que subamos Hay que mantener pulsado el botón Que sí Lo había olvidado Vuelve aquí Ahora sí Calcular el ángulo de caída con el búho Va a ser interesante también Podría saber Literalmente no te podías haber puesto más lejos de la estrella Si lo intentaras Oye por cierto Un poco de respeto Podrías mover las alas ¿No? Cuando estás volando Que se te está viendo mucho Que estamos aquí flotando Aquí en plan misterioso Menos mal Porque como me caiga de la torre Le iban a dar por saco Me cago en el búho Vale Vale Primer nivel que hemos podido conseguir Las 6 estrellas Pregunta tonta No hay 7 estrellas Algún mod creo que mete estrellas extra por nivel Pero no es el caso Gracias Hemos terminado el mundo Y no hay pruebas de lo contrario Lo hemos hecho todo de forma completamente legal Solamente por curiosidad Aunque no es lo que toca Tenemos que hacer el cuarto y el quinto mundos aún Quiero entrar por la puerta de 20 estrellas No vaya a ser que hubiera también Aparte del jefe Unas gorras de metal O algo de invisibilidad Cualquiera de las dos me vale Ajá Tiene pinta de que es el jefe Y ya está Y parece que va a ser un Saigai Ay dios No creo que recuerdo este nivel Creo que este jefe es un nivel Y era bastante complicado el plataformeo Creo que llegué hasta aquí jugando yo por mi cuenta Creo que no llegué más El juego se complica rápidamente Y no es que empiece súper sencillo la verdad Pero bueno Vámonos Lo dejamos Sal de aquí Mario Sal de aquí ¿Por qué me giras la cámara? Gracias Nos vamos Se acabó Mañana realmente no va a haber Mario Creo que el domingo intentaré hacer un poco más de Mario Venga Por ahora vamos a pasar a otra cosa hoy Venga se acabó Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.